A partir de la facturación que llega en el mes de julio se presentará una modificación en las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Esta modificación se da a raíz de un par de resoluciones expedidas por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico C.R.A. Con estas nuevas resoluciones las empresas de servicios públicos se deben sujetas a hacer el cambio tarifario para la prestación de sus servicios. La empresa Agua del Paramo de Sonzón, si bien estas metodologías se vieron aplicadas a partir del 2016, empieza su aplicación en este próximo periodo de facturación, o sea el periodo de consumo del mes de junio, factura que les estará llegando a los usuarios en el mes de julio. Se está realizando la información a los usuarios oportunamente a través de volantes que se están entregando en todo el municipio y en la oficina de atención al cliente entonces estamos dispuestos a atender a sus requerimientos y a dar las aclaraciones del caso. Acatando esta nueva normatividad durante los próximos meses, se irá presentando un incremento paulatino en las tarifas de estos tres servicios públicos. La junta directiva de la entidad, que en este caso es el ente competente para la modificación de las tarifas y quien decide cómo deben hacerse, decidió que no fuera tan brusco, a pesar de ser necesario por la sostenibilidad de la empresa, que no fuera tan brusco pensando en la economía de los usuarios. Pero sí hay una modificación que por norma se debe hacer. Algo importante que debe considerarse es que la empresa Agua del Paramo recibió las tarifas, los estudios tarifarios que recibió de los anteriores operadores. Para Cueducto Alcantarillado, las tarifas que había establecido con Hidra en su momento y para el servicio de aseo, las tarifas establecidas por empresas públicas de Sonzón. A estas tarifas no se habían hecho modificaciones, solo se les hizo dos indexaciones del IPC, a pesar de que la ley permitía hacer otras tantas, pero por decisión de la junta no se habían hecho. Entonces ya era una modificación que era necesaria hacerla y además porque debíamos atender a las nuevas metodologías tarifarias. La empresa Aguas del Páramo de Sonzón cuenta con dos años a partir de la fecha para realizar este ajuste tarifario.